Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esto es que os traigo un pequeño tutorial de cómo conseguir el amuleto iris El amuleto iris es un objeto que aumenta las posibilidades de que salgan Pokémon Shinies Así que es un objeto que todo el mundo le interesará tener Para conseguirlo necesitamos algo que parece sencillo conseguir, pero realmente es difícil de conseguir Y es tener la Pokédex nacional completa 706 avistados, 706 atrapados 706 es el número mágico Bueno, este es el último que capturé, por eso está aquí Ya digo, hay algunos Pokémon que no hace falta tener Algunos se pensarán que hace falta todos Realmente no hace falta tener los siguientes Pokémon que citaré Mew, Celebi, Hirachi, Deoxys, Fione, Manafi, Darkrai, Shaming, Arceus, Victini, Keldeo, Meloeta y Genesec No hace falta tener ninguno de estos, 706 incluyendo todos los legendarios que no sean de evento Una vez tengamos este número mágico atrapados, no solamente avistados Nos vamos al laboratorio del profesor, el profesor, profesor Ciprés Que está en Ciudad Luminalia, ¿vale? De hecho habéis visto donde ha hecho vuelo Así que vamos a la planta 2 Donde se encuentra el profesor Ciprés Lo conoceréis de la aventura Y nos dará el amuleto Si antes no habéis cogido el amuleto oval Os dará el amuleto oval Y luego os dará el amuleto iris, ¿vale? Yo ya tengo el amuleto oval Así que... Pokédex nacional 706 especies, ¿vale? Sin contar los pokémon de evento, ¿vale? Los que he dicho antes Así que nos da... Enhorabuena Está sin palabras Has descomplegado la pokédex nacional Gracias a tu esfuerzo y con tesón Si igual como entrenador Esto no es una simple pokédex Es una encarnación de tus sueños Veo que te has tomado en serio tu tarea de encontrar pokémon Aquí tienes un regalo de mi parte Y a seguir así Amuleto iris, ¿vale? El amuleto iris, para los que no lo sepan ¿Veis? Aquí la dice Si llevas un amuleto iris Tendrás más posibilidades de encontrar pokémon varios colores O sea, pokémon shinies Así que... Ahora las posibilidades... ¡Uy! Hago más mitas, ¿sabes? Ahora las posibilidades de que me salga un pokémon shinie Son más elevadas, ¿vale? Tenéis por internet Lo que... O sea, lo que aumenta las posibilidades Aquí lo tenéis Misterios amuleto brillante Que aumenta la probabilidad de encontrar pokémon varios colores Así que bueno Esto es un pequeño tutorial de cómo conseguirlo Así que bueno Si no lo tenéis Tenéis que dedicarle mucho tiempo A conseguir la Pokédex nacional Y he tardado una semana Así que podéis imaginar Y gracias a la colaboración de mis suscriptores Así que podéis imaginar Cuánto tiempo os puede llevar Con el Pokébank Os debería llevar menos tiempo Yo lo he hecho sin el Pokébank Así que me ha estado lo suyo Pero con el Pokébank Debería ser más fácil Si veis este vídeo y ya está el Pokébank Pues bueno, lo tenéis más fácil De momento lo dejo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos, comentad, dale a un like Podéis seguirme en Facebook LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!